Y si, yo creo que lo hicimos bastante bien. Solo pienso que cuando esa pequeña ternura se vaya a dormir y cuando realmente esté profundamente dormida, esa me recuerda a una pequeña cosita Sony. Deberíamos tener otro bebé. ¿Otro? ¿Estás intentando seducirme Amy? Tal vez sé que es muy pronto que piense en otras cosas, yo creo que si podríamos llegar a la meta, yo... Amy. Oh Amy, siempre te has visto hermosa desde el primer día que yo te vi. Solo digo estas sensuales curvas, tus sexys caderas. Estas exquisitas curvas. ¡Y también esto! Sí, hagamos otro. Mejor dicho, una versión a más. O tal vez solo deberíamos practicar un poquito más.